Creo que nadie estamos libre de nada. Nada nos diferencia de ser personal de salud y una persona normal. La situación de mi papá, con un compromiso del 60% del pulmón diabético hace 17 años. Yo soy enfermera, trabajo en la UCI y tuve la oportunidad de atender a mi propio padre. Hay veces que se deseaba ser yo la que estuviese en esa cama y que no esté pasando por esta situación, que fuera yo la que tenía que estar ahí y no mi papá. Hubo días que después de la guardia, que salía, no quería que se acaben esas horas. No quería que se acaben ese turno de 24 horas. Pues se lo hacía, era difícil despedirme de él. Llegaba a casa, no había sueño, no había ganas de comer. Solamente esperaba volver a mi turno y regresar para volver a ver a mi papá. Y así me pasaron los días. Y sí lo sentí, pero yo sé que tuve el gran apoyo de mi familia. Es mi héroe, es mi guerrero, es la persona en que yo me inspiré para que hoy en día sea una profesional, una enfermera de corazón. Porque si hoy yo estoy aquí, es por mi papá y por mi mamá. Y sale de alta. Siento una alegría inmensa. Y agradecer a mis compañeros que me han ayudado desde el primer momento que supieron que mi papá estuvo mal. Me siento muy emocionada porque... de saber de todo lo que he podido pasar y el luchador que es mi papá. Mi papá ha demostrado ser un gran guerrero ante esta situación. En agradecerles todo el empeño que han puesto por... no por mí, por todos los que llegamos al hospital. Y por el gran cariño que nos han brindado, las enfermeras. Por todo, por todos. ¡Gracias!